¡Buenos días, chiquitines! ¿Sabéis qué? Hoy es un día muy especial. ¿De verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¡Hoy es el día del hermano mayor! ¡Bien! ¡Lidia! ¿Qué pasa el día del hermano mayor? Verás, Pupa, el día del hermano mayor es el día en el que tenéis que cuidar a un bebé más pequeñito que vosotros. ¿Como si fuéramos su hermanito? ¡Exacto, lagrimitas! Tendréis que estar atentos a sus cuidados y ayudarlos. Bueno, ¿qué? ¿Tenéis ganas de conocer a vuestros hermanitos pequeños? ¡Sí! Pues no perdamos más el tiempo y que pasen los hermanitos pequeños. ¡Son los seis! Empezamos con las presentaciones. Primero tenemos a Rosy Rainbow. ¡Ya, ya, ya! ¡Rosy Rainbow! ¡Ti, ti, ti! ¡Rosy Rainbow! ¡Rosy será la hermanita pequeña de Teo! ¡Hola, Rosy! ¡Me encanta tu cuernecito! ¡Hasta aquí! A continuación tenemos a Hula Hop, que parece que ha elegido a Lagrimitas como su hermanita mayor. ¡Hola, Hula Hop! Y por último tenemos a Rita Rumba, la bebé más machosa. Y será la hermanita pequeña de Pupas. ¡Rita Rumba! ¡Hola, Rita! ¡Ahora que ya estamos todos, solo falta pasarlo bien! ¡Hula Hop! ¿A quién quiere jugar? ¡Hula, Copa! ¡Hula! ¡Eh! ¡Pero espera! ¡Vuelve aquí! ¡Rosy! ¿Quieres jugar con los peluches? ¡Aquí, capo! ¡Y yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Chichi! ¡Genial! Por cierto, me tienes que enseñar a hablar vuestro idioma, ¿eh? ¡Para, Rita Rumba! ¡Que me voy a marear! ¡Wow! ¡Aquí yo! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Hula Hop! ¡Vuelve aquí! ¡Hula Hop! ¡Oh! ¡Uh! ¡Lagrimitas! ¡Lagrimitas! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Pero qué ha pasado aquí? Rita Rumba y Hula Hop han chocado encima de Lagrimitas. ¡Y parece que se ha hecho una pupita! ¡Eh! ¡Sí! ¡Me duele! Tranquila, Lagrimitas. Te pondrás bien. Hmm... Tendremos que curar esa herida. Teo, Pupas, ¿me ayudáis? ¡Sí! ¡Estupendo! Pues en ese caso necesitaremos el botiquín. Primero y antes que nada, debemos desinfectar la herida. ¿Quién quiere ayudarme? ¡Yo! Vale, Pupas, aquí tienes un algodoncito. Y ahora le ponemos un poquito de medicina para desinfectar. Lagrimitas, voy a curarte. No te muevas, no te dolerá nada. ¡Ay, escuete! Tranquila, eso significa que te está curando. Ya está. Muy bien, Pupas. Ahora vamos a ponerle una tirita. ¿Puedo ponérsela yo? Claro, Teo. Mira qué chulas, lagrimitas. ¿Cuál te gusta más? Esta. ¡Wow! ¡Hace elegida la más bonita, eh! ¡Listo! ¡Te quedas súper bien! Muchas gracias a los dos. Ya me siento mucho mejor. ¡Hola, Hop! Tranquila, Jura Hop. Ha sido un accidente. ¿Lidia? ¿Qué ocurre, Teo? Creo que Rosie Rainbow no se encuentra muy bien. Parece que Rosie se ha puesto malita. Lidia, Rita Rumba tampoco tiene buena cara. Vaya, a este ritmo será mejor que hagamos una revisión en un doctor especializado en Bellis. Lidia, yo he leído mucho sobre ellos. Sé cómo curarlos. ¿De verdad? Eso es genial, Pupas. Pues no se hable más. A la consulta. Doctor Pupas, ¿estás preparado para recibir a tu primer paciente? Sí. Nuestra primera paciente es Rosie Rainbow. ¡Qué carita tiene! Lo primero que vamos a hacer es comprobar si tiene fiebre. ¡Tiene fiebre! ¡Oh, pobre Rosie! Habrá que darle medicina, ¿verdad, doctora? ¡Urgentemente, Lidia! ¡Uy, un momento! ¿Pero qué tiene ahí? ¿Qué es, Lidia? Hmm, me parece que vamos a tener que hacerle un test de virus a Rosie. Ten, aquí tienes Pupas, a ver qué resultado sale. A ver, a ver... ¡Oh, no! ¡Me parece que Rosie tiene un sarpullido de azulitis! ¿Eso es grave? ¿Se va a poner bien? Sí, pero me parece que vamos a tener que hacer pruebas a todos nuestros pacientes para ver si se han contagiado. ¡Me parece genial! Lo mejor será darle la medicina a Rosie y seguir haciendo pruebas, ¿no? ¡Exacto! Aquí tienes, Rosie. Tómate una capsulita cada ocho horas y pronto te encontrarás mucho mejor. ¡Aquí, qué! Chiquitines, lamento informaros de que Rosie Rainbow tiene azulitis. ¡Azulitis! ¿Pero se va a curar? Sí, Teo, no te preocupes. Se pondrá perfectamente. Pero tenemos que haceros pruebas a todos para ver si os habéis contagiado. ¡Oh, no! ¿Has dicho contagiado? Vais a ir pasando uno por uno a la consulta y la doctora Pupas os dirá si estáis bien, ¿vale? Y el primero será Teo. ¡Adelante! Ya puede entrar el paciente. ¡Hola! Vamos a ver... ¡Negativo! ¡Bien! ¡No tengo azulitis! ¡No tengo azulitis! Rita Rumba, eres la siguiente. ¡Oh, chiqui! ¡Hola, chicho! ¡Oh, no! ¡Ha salido positivo! ¿Eh? Rita Rumba, me parece que vas a tener que guardar un poco de reposo. ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, oh! Hula Hop, tu turno. ¡Veamos! ¡Negativo! ¡Genial! Y por último, lagrimitas. ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero tener ese bichito! ¡Oh, tranquila! ¡Lo siento, lagrimitas! ¡Ha salido positivo! ¿Cómo? ¡No! ¡Yo no quiero estar malita! ¡No te preocupes, lagrimitas! ¡Te pondrás bien enseguida! ¡Pero tendrás que reposar un poquito, ¿vale? ¡Oh! ¡No os preocupéis, chiquitines! ¡Os pondréis bien muy pronto! ¡Por suerte, tenéis a dos maravillosos doctores que os van a estar ayudando en todo! ¡Hora de la medicina! ¡Nooo! ¡Hola, Teo, chiquitín! ¿Cómo estás? ¡Hola, Lidia! ¿Puedo entrar ya? ¡Por fa! ¡Tengo muchas ganas de conocerlo! ¡Claro que sí! ¿Sabes? Él también tiene muchas ganas de conocer a su hermanito mayor. ¿De verdad? ¡Yujo! ¡Hola! ¡Yo soy Teo, tu hermanito ma... ¡Joyor! ¡Uy! ¿Qué te pasa, Teo? ¡Te has quedado sin habla! Lidia, ¿qué hace mi hermanito ahí dentro? ¿Qué es eso? ¡Es una nave espacial! Tranquilo, Teo. ¡Eso es una incubadora! Y aunque no lo hayas visto nunca, es algo muy normal. Y que muchos bebitos necesitan cuando nacen. ¿Incuba qué? Incubadora. Se utiliza cuando los bebés nacen antes de lo esperado. Y para que no se ponga malito los primeros días de vida y se ponga fuerte y sano, tiene que estar ahí dentro. ¿Lo entiendes? ¡Ah, entiendo! Pero, ¿entonces no podré jugar con él? Sí, pero primero tenemos que esperar un poquito, ¿vale? Vale. Bueno, ¿qué? ¿Quieres conocerlo? ¡Ay, sí! Teo, te presento a tu hermanito. ¡Hola, hermanito! Soy Teo, tu hermanito mayor. ¡Mira, Lidia! ¡Se ha reído! Sí, parece que le has caído bien. Cuando salgas de la incubadora jugaremos mucho, ¿vale? Lidia, ¿cómo se llama mi hermanito? Aún no tiene nombre. ¿Cómo? ¿Y por qué no tiene nombre? Porque estaba esperando a que su hermanito mayor le pusiese uno. ¿Qué? ¿Se va a llamar como yo quiera? ¿De verdad? Claro que sí. Venga, dime. ¿Cómo quieres que se llame tu hermanito pequeño? ¡Ay, pues... ¡Ya lo tengo! Se llamará Leo. ¿Leo? ¡Guau, me encanta! Además, se parece mucho al tuyo, ¿eh? ¡Sí! Pongámoslo en su pulserita para reconocerlo. ¡Hola, Leo! Teo, ¿me ayudas a ponérsela? ¡Pero, Lidia! ¿Cómo se la ponemos si está dentro de la incubadora? ¿Ves esos agujeritos de ahí? Están para meter las manos y ayudar a los cuidados del bebé. Vamos a ponerle la pulserita por aquí. ¿Te gusta, Leo? ¡Oh, chiquillo! ¡Qué mamá! ¡Le encanta! ¡Lidia, ¿qué le pasa a mi hermanito Leo? No tengo ni idea. ¿Sabes? Lo mejor que podemos hacer es hacerle una revisión completa para ver si todo está bien. ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Me encanta jugar a doctores! Lo primero que vamos a hacer es tomarle la temperatura. ¿Quieres hacerlo tú? ¡Sí! ¿Lo he puesto bien? Sí, así está genial. A ver... ¡Uy! Parece que tiene un poquito de fiebre. ¡Está malito! No te preocupes, Teo. Es porque es hora de darle su medicina. Mira. Es esa de ahí. ¿Me la acercas, doctor? ¡Claro! Aquí está. Ahora la ponemos en una cucharita. A ver, Leo. Abre la boquita. ¡Muy bien, Leo! ¡Te lo has tomado todo! ¡Lidia! ¿Ahora qué toca? Ahora vamos a mirarle las orejitas. Vamos a usar esto. ¿Qué es eso? ¿Le va a hacer daño? Tranquilo, Teo. No le va a hacer nada de daño. Esto se llama otoscopio. Y se usa para mirar los oídos. Mira. Lo ponemos así. ¿Quieres mirar tú? ¡Sí! Parece que los oídos están perfectamente. ¡Menos mal! Y ahora le vamos a auscultar. ¡Oh, yo quiero! Mira. Lo ponemos así. A ver si escuchas algo. ¡Puedo escuchar su corazón! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Hala! ¿Qué es? Son las pulsaciones de Leo. Parece que todo está correcto. ¡Bien! Ahora vamos a ver su peso. Mira. Pulsamos aquí. ¿Está bien, Lidia? Aún tiene que subir un poquito más de peso. Pero va por buen camino. ¿Y su altura? Vamos a ver. ¡Su altura está perfecta! ¿Has oído, Leo? ¡Tu altura está muy bien! ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Es hora de curar su ombliguito. A los bebés cuando nacen, les cortan el cordón umbilical. Y hay que ir curando el ombligo hasta que se queda como el tuyo, Teo. ¿Puedo hacerlo yo? Sí, claro. Mira. Sujetamos un algodoncito con estas pinzas y le damos golpecitos con mucho cuidado. ¡Ya está listo tu ombliguito, Leo! ¿Ahora qué hacemos? Vamos a hacerle un escáner para ver que todo esté bien. Teo, pulsa el botón. A ver sus huesecitos. ¡Están genial! ¡Bien! ¡Leo, estás muy fuerte! ¡Eeeeh! ¡Año! Vamos a ver cómo está su estómago. ¿Qué ves en la pantalla, Dr. Teo? ¡Está bien! ¡Genial! ¡Leo, tu escáner ha salido perfecto! Pues ya casi lo tenemos todo. ¿Qué ocurre? Parece que le molesta algo. Vamos a ver... ¡Oh, no! ¡Tiene una pupa! ¡Lidia, Lidia, ¿qué hacemos? Vamos a curársela. ¿Estás preparada, doctor? ¡Sí! Primero vamos a limpiársela. Vamos a desinfectarla. Doctor, ¿traes la medicina? ¡Marchando! ¡Gracias! 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 Vamos a ponerla en el algodón. ¿Puedo curarle yo? ¡Por supuesto! ¡Leo, voy a curarte la pupa! ¡Leo, tranquilo! ¡Te vas a poner bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pasa? Nada. La medicina le está curando. Vamos a ponerle la tirita. ¿Cuál te gusta más? Mmm... ¡Esta! ¿Ves, Leo? ¡No pasa nada! Ahora debemos dejarlo descansar un poquito, ¿vale? ¡Ahora vengo! ¡Pero, Teo! ¿Dónde vas? ¡Que sí se me olvida! Es un regalito para Leo. ¡Mira, Leo! ¡Es una mantita! Yo cuando tengo miedo por la noche, abrazo a mi mantita para sentirme mejor. Ahora tú también tienes una. ¡Ah! ¡Chachi! ¡Mantita! ¡Lidia! ¡Leo se está despertando! ¡Hola, Leo! ¿Cómo te encuentras? ¡Ah, Leo! ¡Bien! ¡Qué bien! ¿Sabéis, chiquitines? Tengo una buena noticia. ¡Leo ya puede salir de la incubadora! ¡Bien! ¡Leo! ¡Por fin vamos a poder jugar juntos! ¡Ya tenías ganas de Teo! ¡Por fin ha llegado el momento! ¡Vamos a abrir por aquí! ¡Vamos, chiquitín! ¡No! ¿Cómo? ¿Pero qué te pasa, Leo? ¿No quieres salir? ¡No! ¡Vamos, Leo! ¡Que no pasa nada! ¡El mundo exterior es maravilloso! ¡No vamos a parar de jugar en todo el día! ¡Está bien! ¿Qué os parece si lo intentamos otra vez? ¡Sí, porfa! ¡Vamos, Leo! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ya estás fuera! ¡Leo, te voy a cuidar súper bien! ¡Y voy a ser el mejor hermano mayor del mundo! Bueno, chiquitines, voy a ir un momento a por las cosas para ir al parque. Podéis jugar un latito mientras esperáis. ¡Enseguida vuelvo! ¡Vale, Lidia! ¡Leo, mira! Este peluche se llama Sorbete. ¡Uy! ¿Cómo dice Sorbete? Sorbete dice que tiene muchas ganas de jugar contigo y que le abraces. ¡Sorbete! ¡Leo, ¿estás bien? ¡Tranquilo! ¡Yo te ayudo a levantarte! ¡No, Leo! ¡Ahora íbamos a ir al parque! ¡Todo listo, chiquitines! ¡Uy! ¡Leo, ¿qué haces ahí dentro otra vez? ¡Lidia! ¡Leo se ha tropezado y al caer se ha asustado mucho! ¡Así que se ha ido corriendo a meterse otra vez en la incubadora! ¡Leo, ¿vamos al parque? ¡No! ¡Tranquilo, Leo! ¡Tu hermanito mayor va a estar contigo todo el rato! ¡No te va a pasar nada! Además, seguro que os lo pasáis muy bien. ¡Bien hecho, hermanito! ¡Venga, vamos al parque! ¡Mira, Leo! ¡Esto es el parque! ¡Es el lugar más divertido del planeta! ¡Y podemos jugar a muchas cosas! ¡Hala! ¡Mira, Leo! ¿Quieres que juguemos con esa pelota? ¡Sí! ¡Pelota! ¡Sí! ¡Cógela, Leo! ¡Vamos! ¡Ahora pásamela tú! ¡Eso es! ¡Bien hecho, hermanito! ¡Vola, mira! ¡Ahí hay juguetes de pin y pon! ¡Pin y pon! ¡Alto ladrón! ¡Aquí la policía! ¡Queda detenido! ¡Se quedará encerrado en la prisión durante toda la eternidad! ¡Leo! ¿Quieres que te enseñe a jugar al pilla-pilla? ¡Sí! ¡Tú la llevas! ¡Vamos, corre! ¡Ahora tienes que pillarme a mí! ¡Vamos, Leo! ¡Que no me pillas! ¡Leo! ¡Oh, no! ¡Lidia! ¡Leo! ¿Qué te ha pasado? ¡Lidia! ¡Estábamos jugando al pilla-pilla y Leo se ha caído! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Volvamos a casa! ¡Me parece que vamos a tener que hacerle una revisión! ¡Al final no he sido un buen hermano mayor! ¡Vamos a empezar con la revisión! ¿Estás preparada, Dr. Teo? ¡Sí! Lo primero que vamos a hacer es desinfectarle esas heriditas que se ha hecho. Ponemos un poquito de algodón en estas pinzas. Aquí tienes, Teo. ¡Gracias, Lidia! ¡Tranquilo, Leo! Solo voy a desinfectarte las pupas. ¡No seas dramático! Si escueces, buena señal. ¡Eso es que se está curando! Ahora voy a limpiarte la otra, ¿vale? ¿Ves? ¡Ya está! Ahora vamos a ponerte una tirita. ¡Mira! ¡Hay tiritas con muchos colores! ¡Seguro que te gustan! Una por aquí... Y la otra por aquí. ¡Qué buen trabajo, doctor! ¿Qué te parece si ahora le tomamos la temperatura? ¡Sí! ¡Tenemos que asegurarnos de que no tiene fiebre! ¡Vamos a ver, Leo! ¡Con cuidadito! ¡Oh, no, Lidia! ¡Parece que Leo tiene unas décimas de fiebre! ¿Qué hacemos? ¡No quiero que esté malito! Lo mejor será ponerle a una inyección. ¿Inyección? ¡No, no, 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 no! Tranquilo, Leo. Esta inyección no duele nada de nada. Ya verás como ni lo notas. ¡Listo! ¡A que no has notado nada! ¡Leo, te estás portando muy bien, eh! Ahora vamos a hacerle un escáner general. Hay que asegurarse al 100% de que este bebé está perfecto. ¡Estupendo! El primer escáner ha salido bien. ¡Uf, qué alivio! ¿Has oído, Leo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yay! Ahora vamos a ver esos huesecitos. ¡Oh, no! ¿Eso qué significa? ¿Qué le pasa a Lidia? Hmm, me parece que nuestro pequeñín se ha roto el brazo. ¿Oh? ¿Ahora qué hacemos? ¡Tenemos que curarle de inmediato! Tranquilos, que no cunda el pánico. Tenemos que ponerle una escayolita en el brazo y en unos días estará súper curado. Leo, chiquitín, vas a tener que salir de la incubadora. Necesito ponerte la escayola bien. Tranquilo, hermanito. Yo te ayudo. ¡Bien hecho! Ahora vamos a ponerle la venda. Por aquí. ¡Eso es! ¡Ya está! Ahora tenemos que mojarla un poco. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! no te preocupes leo no se va a quedar mojada es solo para que las callolas endurezca eso es mira ya se ha secado quieres que te haga un dibujito en la escayola este eres tú y este soy yo guau qué bonito teo gracias leo ahora debes tumbarte y descansar un poquito vale te aseguro que cuando te despiertes te encontrarás mejor un momento leo sé lo mucho que te gusta la incubadora pero tengo una sorpresa eso pasa es una camita nueva ya no vas a necesitar nunca más la incubadora eso es ahora ya estás lo bastante fuerte como para estar fuera y no te preocupes leo tu hermanito mayor no va a apartarse de tu lado nunca recordad amiguitos ayudar siempre a vuestros hermanitos y quererlos mucho nos vemos en el próximo vídeo